Con mucha alegría, los hijos e hijas de productores de la zona de amortiguamiento de la Reserva Bozaguas participaron en el lanzamiento de la Universidad en el Campo, donde se preparan para ser ingenieros agroforestales. Si veo algo impresionante, impresionante desde el punto de vista que tenemos la oportunidad, muchos estudiantes. En mi caso, 2016, diciembre, salir de mi bachillerato, siempre uno de mis anhelos fue continuar mis estudios. Pero las posibilidades económicas de movilidad no eran las mejores, las condiciones económicas no eran las mejores. Entonces, nos hemos quedado ahí, me había quedado un poco limitado. Creo que, igual que en mi caso, hay muchos compañeros que hoy están en esta Universidad del Campo. Creo que, de parte del gobierno, ha sido una muy buena estrategia traer la Universidad hasta acá, a nosotros. Digamos, aquí tenemos el slogan Unicam, Universidad en el Campo, Unicam Bozaguas. Para mí es una oportunidad grande esto, porque no gastamos ni un peso nosotros, y lo dan la alimentación, lo dan el viático, el transporte, y esta es una gran oportunidad para nosotros. Las autoridades de Huracán compartieron su emoción y alegría de tener en el territorio a los hijos de los productores en un proceso de profesionalización. Hoy, nosotros como Huracán estamos reivindicándole ese derecho a todos estos jóvenes que no han tenido la oportunidad de ir a estudiar a la universidad. Hoy tenemos aquí este lanzamiento oficial, de esta apertura, con esta carrera de ingeniería agroforestal. Este programa es, aparte de novedoso e innovador, es muy importante porque, de esta manera, nuestra universidad está aportando a esos indicadores de nación que son el acceso, la gratuidad, el acceso y mayor cobertura en el incremento de la matrícula de la formación profesional de nuestro país. Para Huracán es fundamental, porque Huracán se encuentra en toda la costa caribe, en donde encontramos 20 municipios. Este es uno de los sueños más grandes de nuestros obreros y campesinos, de Sandino, de Carlos, de Tomás. Hoy, nuestro comandante Daniel, compañera Rosario, a través de esta hermosa universidad, donde están hombres y mujeres campesinos, acercándole más educación profesional al campo. Huracán, la Universidad Comunitaria Intercultural Revolucionaria, continúa formando hombres y mujeres que aporten al desarrollo de la región y el país.